Uno de los protagonistas que estuvo en uno de los rincones, que lo tenemos acá en una charla con la que vamos a hablar con él, es que es de Darío Fernández, el técnico que estuvo con Omar Vargas. Darío, buenas noches. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo les va a todos? Sí, así es, estuvimos ahí en el rincón de Omar y bueno, fue una pelea dura, muy dura y bueno, muy buena pelea realmente. Nos tocó perder, pero bueno, qué hacer, fue así y estuvo muy bien el chico Zarate, así que supo remontar la pelea y bueno, fue una gran pelea, creo que toda la gente salió contenta, ¿no es cierto? Comparto con vos que fue un muy buen show. Darío, ¿qué crees que fue lo que le faltó quizás a Omar para ganar la pelea o que le den la pelea ganada? No, sin duda, lo que pagó fue la inexperiencia. Este, es un chico que es muy fuerte, pero que todavía le falta, o sea, yo sabía que iba a ser una pelea dura, pero creo que le falta un poquito más de picardía, este, y bueno, hay que trabajar un poquito más en defensa. Y el problema que él mismo después lo dijo, bueno, fue que justamente cuando después de la segunda caída es como que se confió y eso es un pecado en el boceo, de confiarse en el boceador que cae y que uno cree que está herido y bueno, ahí cuando hay que tener más cuidado, ser más pensante, pensante, pero bueno, no puedo, o sea, él mismo me dijo, me confié y me comí esa contra y bueno, de ahí cambió la pelea también porque Sara te pega durísimo y bueno, yo creo que pagó la inexperiencia. Seguramente habrá que trabajar un poco más, contenerlo más, salió muy fuerte, yo no quería que haga ese tipo de pelea, pero bueno, él salió así, creo que los nervios le jugaron una mala pasada y bueno, quizás eso. Y después, bueno, transcurrió la pelea, el segundo, el tercero y cuarto round, sí creo que por ahí alguno, alguno de los rounds puede ser que haya habido para Vargas, pero no tengo dudas que había ganado Zárate. Lo único que critico es el que me dio mucha bronca, fue el punto de descuento del árbitro, creo que se equivocó porque fue una pelea así áspera y con mucho roce, pero nunca hubo una mala intención de Vargas ni tampoco de Zárate de meter la cabeza o algo así, ni de golpearse, o sea, de hacer infracciones. Y bueno, creo que se apresuró el hombre, o sea, del árbitro, en una pelea de cuatro rounds no podés descontar un punto. O sea, tiene que ser muy alegoso lo que está haciendo el goceador para poder descontarle un punto, o por lo menos lo hubiera advertido, no sé, viste, en ningún momento iba, creo yo, por la cabeza. Por lo menos no fue lo que yo vi arriba de la pelea, ¿no? Darío, buenas noches. Fernando Galuso te saluda. Pudimos hablar después con Omar, después de, bueno, de la pelea, y se mostró un poco disconforme con lo que fue el fallo que recibió. Vos, ¿qué opinás? ¿Pensás que fue justo el fallo? Que, bueno, que lo terminó dando como perdedor. Sí, sí, pienso que fue justo el fallo. No comparto por ahí con él, es más vale que el goceador, pobre, siempre cree que por ahí dio un poquito más, o capaz que un empate, quizás, viste, pero no, tampoco coincido, no sé cómo habrán sido las tarjetas, por ahí el 38, o sea que dos puntos nada más se le descontó a este muchacho Zárate, o sea, por lo que fue la pelea, por las tres cuentas que tuvo, me parece que 38 no es la cuenta, es lo que yo le decía a Coduti, digo, no dan los números, o sea, yo lo que discutía era el 38, no porque había perdido, o sea, yo le protestaba a eso de los jurados, no es cierto que no dan los números, yo ayer también escuchaba a Néstor Yuria que en Santa Fe también dos fallos, empate en 59, una pelea en seis rounds, o sea, a veces los jurados, yo no sé qué es lo que ven realmente o cómo puntúan los rounds, no sé cómo habrán puntuado el primer round, o sea, dos cuentas para el otro chico y una cuenta para el mío, después tuvo en el otro round una cuenta para el otro muchacho también, no es cierto, hubo una tercer cuenta, ¿no? Darío, coincido con vos con el tema de lo que es la forma de puntuar, para mí la pelea fue o empate, como estabas diciendo vos, o un punto o medio para Zárate, si no me equivoco las tarjetas fueron 38, 36, 36 y medio y 38, 35, la última creo que hubo una diferencia muy grande, te vuelvo a repetir, quizás en el primer round pudo haber sacado a medio punto Cristian, o en el segundo, pero donde por ahí Cristian Zárate sacó la mejor diferencia fue en el último, que fue ahí donde se mostró la superioridad en el combate, digamos. Sí, 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 no tengas dudas que así, sí, no, claro, es lo que uno no sabe a veces cómo puntúan o qué es lo que ven los jurados, eso es lo que a uno a veces le duele, y también en un chico joven, novato, que debuta, es contable un punto en el tercer round, me pareció injusto, ¿me entendés? Por eso mi bronca, digamos, pero bueno, yo siempre digo la bronca, termina cuando termina la pelea, protesto por ahí un poquito, soy, no protestón, pero sí, no me gustan las injusticias, y creo que fue injusto descontarle el punto, porque eso también el goceador lo saca de pelea, ¿me entendés? Lo trabaja psicológicamente, ya sabés que tenés en cuatro rounds un punto descontado por el árbitro, no es justo, no es justo. Creo que ninguno de los dos se merecía, a pesar que después en el cuarto round, Sara te metió un cabezazo más alevoso todavía que él, pero no fue intencional, bueno, uno protesta porque, o yo protesté porque era lo mismo, era decirle, bueno, ahora descontarle uno a él, pero más vale que no le va a descontar, uno está de visitante, y bueno, sabe que sabemos cómo es el juego, sabíamos que íbamos de visitante, sabíamos que teníamos que ganar bien ampliamente para que nos den la pelea, sabemos que Zárate viene de estar en la selección, y que hay mucha expectativa con el chico, y bueno, pero para ser bueno siempre digo, hay que pelearle a los buenos, y hay que ganarle a los mejores, si no, son mediocres, y bueno, yo creo que Vargas va a tener otra oportunidad en algún momento, de mostrarse, y hay que mejorar mucho, hay que trabajar mucho en la parte defensiva, en la guardia de él, que fue muy inocente para comerse algunas manos, bueno, él tendría que haber boceado un poquito más, mover más las piernas, contragolpearlo nada más, y ver a dejarlo venir y trabajarlo de contra, pero bueno, a veces cuando es tu primer pelea profesional, no se le puede pedir tanto al boceador, ¿no? Colo, te voy a llevar, justamente, porque no es la primera vez que te toca estar de visitante, y justamente como lo decías vos, para ser el mejor hay que pelear contra los mejores, y hace poquito, nada más, hace apenas un fin de semana, estuviste presente, y fuiste obviamente gran parte de lo que fue uno de los grandes batacazos del boxeo argentino, en este año que fue la victoria de David Emanuel, el pirata Peralta, quien dio la sorpresa ante Robert, el fantasma guerrero. Contanos un poquito, las sensaciones que viviste, estando allí presente en los Estados Unidos, en este combate que, bueno, llamó la atención del mundo entero. Sí, sin duda, Manuel Peralta metió un batacazo tremendo, bueno, desde que salimos fue, entrenamos bien duro, y este, los pocos días que tuvimos juntos, pero, él se mostró siempre predispuesto a trabajar, como he dicho siempre, y lo que valoré en él es esa mentalidad ganadora que él tiene, lo vi un chico, lo fui conociendo de a poco, y en estos días, me di cuenta que era un boxeador muy inteligente, que es un boxeador muy inteligente, que le gusta, o sea, que maneja muy bien los tiempos, otra cualidad que tiene, una muy buena puntería, y este, bueno, eso hacía que, y también pega duro, que muchos no saben, pero, yo te puedo asegurar que pega durísimo, y al cuerpo pega muy duro, este, yo creo que a Robert lo paró eso, los golpes al cuerpo le dolieron, y este, las contras que metió fueron muy buenas, las combinaciones que hizo, y sí, la sensación fue algo hermoso, que uno siempre lo sueña, porque, este, bueno, uno quiere esos triunfos, que se ven a veces, y bueno, realmente, pelear con Robert Guerrero, un hombre que, que fue campeón en cuatro categorías, que, ha marcado una historia muy grande, dentro del boxeo mundial, de todos los tiempos, ¿no es cierto? porque, él va a quedar inmortalizado, seguramente, en el boxeo, como uno de los grandes campeones, este, sin duda, pero, eh, luchar contra todo eso, contra su historia, y todo eso, pero bueno, a la hora de la verdad, como decimos nosotros, tiene, dos piernas, dos brazos, y, una cabeza, un cuerpo, y bueno, es un ser humano, como, como Emanuel, y, y creo que Emanuel lo entendió así, él disfrutó todo, en todo momento, disfrutó, las horas previas, las cosas, le gustó todo, disfrutó incluso en la pelea, que es lo más importante, que le puede pasar a un boxeador, estar tranquilo, y, y disfrutar lo que está haciendo, ¿no es cierto? y, él lo, lo hizo de esa manera, y yo también, y la verdad que después disfruté un montón también, o sea, durante la pelea también, eh, iba viendo que round tras round, iba haciendo las cosas, eh, muy bien, y que íbamos sacando los rounds, eh, yo creía siempre a nuestro favor, pero, a veces, cuando uno está así de visitante, más vale que, que un round parejito, o que hay una, muy leve, ventaja, quizás se lo dan al, al local, además, estando ahí en California, en el lugar de él, de Robert, este, con toda su gente, con todo el estadio en contra, pero, si el testigo era el estadio, era el estadio, en silencio, y, y alguna que otra contra que metía a Robert, y ahí sí se encendía todo el estadio, y, bueno, yo sabía que íbamos bien. Colo, a medida que se iba dando la pelea, como, como bien destacabas, el, el buen combate que venía haciendo, eh, Peralta, ¿cuál pensás, en qué momento pensás que fue, el mejor momento de él, en el que vos pensabas que, que la pelea no se le podía escapar? Y sin duda, el primer síntoma fue en el quinto round, o sea, el cuarto round de Manuel fue bastante duro, porque entró en el juego de, de, de Robert, de, de la fricción, y de, y de trabajar ahí en el cuerpo a cuerpo, que es lo que él quería, y, y bueno, nuestro plan siempre fue trabajar en media y larga, conteniéndolo con ese yad, y este, y moviéndose mucho, moviendo las piernas, eh, cuando podía cruzarlo con dos o tres golpes, nada más, y, volver a empezar con el yad, esa fue toda la estrategia, pero, este, había que estar lejos del volado derecha de él, o sea, el cruzado derecha, que él lo tira muy bien, y del gancho de, de izquierda, este, después del séptimo, que, digamos, octavo round, empezamos a, que empiece a amagar, viste, a amagarle, y le amagaba, y, y tiraba otra mano, y, ahí empezó ya, a conectarlo fuerte, y no tuve duda, después del noveno, cuando casi lo tira, o sea, que estábamos bien, y la sorpresa de Robert fue muy grande, y, se comió ahí, tres manos seguidas, una con la combinación perfecta que hizo, fueron tres golpes certeros, que, que no cayó, porque, se pudo, este, contener con el codo, en la, en la segunda, soga, creo que fue la tercera, pero si no, si hubiese caído, y ahí, de vuelta, la inteligencia, de, de, de Manuel, de no, de no irse encima, y de quedarse ahí, tranquilo, esperando que, sabiendo que yo le había dicho, le digo, si lo llegase a tirar, porque yo confiaba, que podíamos tirar, no sé por qué tenía esa fe, esa confianza, pero, este, le digo, si lo llegase a tirar, tenés cuidado cuando se levante, porque cuando se levante, es más peligroso, o sea, es un hombre que, siempre mostró, que cuando cayó, se levantó, y, y con una fortaleza única, y va a buscar la pelea, aunque esté herido, y, y bueno, eh, no, yo creo que después, el noveno, este, o sea, ahí los últimos tres rounds, fueron, eh, muy seguros de, de, de Manuel, y, trabajó bien, se soltó, este, es más, lo tuvimos que decir, por favor, que levante las manos, porque, ya estaba bajando mucho las manos, y, era como que, viste, uno espera esa contra, de derecha, de Robert Guerrero, que es peligroso hasta el final. Coló, buenas noches, Lucía te saluda. Buenas noches, Lucía. En el último descanso, le dicen ustedes del rincón a Emanuel, que la pelea iba empatada, fue una estrategia de ustedes, para que, para que no se confíe, no se quede, o, tenían certeza, de que así era, porque, hasta el momento, todos estábamos viendo, que la pelea la iba ganando claramente, Emanuel. Sí, mirá, no, en la televisión americana, yo veo en el round, eh, nueve, creo que fue, y, y veo que estaba empatada la pelea, para la televisión americana, me pareció, verlo empatada, o un puntito para Peralta, viste, lo veo así, después no miro más la pantalla, la veo de casualidad, cuando bajo, miro y veo la pantalla, miro hacia arriba, y que la tenía enfrente, y veo que decía, 96, 95, 95, 95, que es lo que no pude, visualizar bien, y no sé, me quedó esa imagen, y este, y ahí lo llevé, y al último, sí, yo le digo, dale, que la pelea está empatada, pero, no, no, yo sabía que íbamos ganando, o sea, uno cree ir ganando, pero estando de visitante, en Estados Unidos, en el lugar de él, o sea, no hay tiempo de especulación, yo he visto grandes peleas, veces que uno ve, y bueno, allá no se puede especular, ahí hay que salir a pelear, y no hay que tener miedo, como yo siempre digo, y bueno, si uno tiene que perder, que sea con la dignidad, si hubiésemos perdido en el último, y bueno, lamentablemente, la misma estrategia usamos con Cusolito, cuando peleó con Flores, y bueno, lamentablemente perdimos en el último round, y la televisión americana también lo llevaba, hasta el décimo estábamos en parte. Sí, y en este caso, lo terminó dando empate la televisación. La televisión de... De Estados Unidos. ¿En esta pelea? Sí, en esta pelea, termina puntuando empate en 114, si no estoy equivocando. Ah, bueno, viste, viste que no estaba errado entonces. Sí, así es. Claro, no vi la puntuación final de la televisión americana, eso no lo vi. yo sí me vi la otra vez porque hablamos con uno de los periodistas el otro día en la pelea de Cusolito, y terminó para ellos un puntito, y terminó para ellos un puntito, o sea, estaba un punto abajo, mano, en el round 12, ¿me entendés? Sí. Y ahora no tuve la posibilidad de hablar con el mismo muchacho que es el que puntúa la televisión para ellos, y bueno, porque no lo vi, pero yo sabía que estaba pareja para la televisión de ellos. Y bueno, entonces eso a veces uno es un referente, pero no quiere decir que sea la verdad. Los jueces a veces ven otra cosa, y bueno, uno tiene que respetar, ¿no es cierto? Y de visitante vos sabés que tenés que brindar más, y más contra un boxeador como él. El negocio es Rob Guerrero, no es Emanuel Peralta. Ahora puede ser Emanuel Peralta, en un futuro hay que ver cómo siguen las cosas, ¿no es cierto? Qué es lo que va a pasar ahora con él. Yo creo que se metió en una categoría bien jodida, creo que la mejor hoy día de todas, en la cual están todos, porque hay boxeadores de primera, segunda, tercera línea, y son todos buenos, no hay peleadores malos. Entonces hay que tener cuidado con qué boxeador se elige, y ojalá que él pueda hacer, que yo aspiro a que haga dos o tres peleas más, que es lo que queremos todos, ¿no? Hasta llegar a algo bien grande, o cuando se dé la oportunidad. Colo, vos estábamos hablando justamente de estas posibilidades que se le pueden llegar a dar al Pirata Peralta de acá en adelante, de que justamente vos no tomás real conciencia de lo que puede llegar a darse. Vos, por lo que pudiste ver, ¿qué impresiones causó allá en los Estados Unidos el boxeo del Pirata Peralta, que se une, por ejemplo, como lo habíamos hablado con Carlos Tello, era muy probable de que grandes oportunidades le lleguen a él para poder combatir allá en los Estados Unidos? Sí, seguro que yo tengo mucha fe en el boxeo de él, ya te digo, tiene un boxeo muy técnico, no es un boxeador que lo van a llevar así nomás por arriba, es una mente muy fuerte, las ganas de ser alguien claro, es ganador ¿me entendés? una mente ganadora muy linda no es que confiado sino que él cree en sí mismo cree en lo que uno le dice trabaja, la verdad que se brindó nunca dijo que no a nada ya te digo, el sacrificio siempre estuvo y bueno, él sabe como yo le dije ahora no hay nada que improvisar no se puede improvisar acá porque llega el momento de que realmente hay que trabajar dos o tres meses bien fuerte para una pelea concentrarse esto es trabajar doble turno todos los días a conciencia, con un plan de trabajo sea cual fuese el rival va a ser duro no le van a tirar un rival primero para que gane él no creo yo creo que causó una muy buena sensación en la gente o sea, en el periodismo le cayó muy bien vos fijate que estuvo más de dos horas en el estadio que todos los periodistas querían hacerle una nota porque la historia de él causó mucha sensación allá viste y el carisma de él porque él es así él no hace nada que no sea o que esté actuando o algo no, él es muy natural y me di cuenta de qué clase de pibe era y bueno yo creo que causó una buena sensación y sí, yo creo que van a venir peleas grandes para él se mete en un momento que creo que el boceo lo necesitaba el boceo argentino gracias a Dios que vino este chico a cubrir un lugar que el boceo argentino merece yo creo que siempre nuestros peleadores a veces van con desventajas pero tenemos buenos peleadores acá en la Argentina Colo por último y para ir cerrando la nota ¿sentís vos como un referente obviamente de lo que es el boceo de que Argentina a nivel internacional para el bien del boceo local necesitaba una victoria de esta importancia? Sí no tengo dudas que sí porque justamente ya hablando antes con entrenadores que son de México con Rómulo Quirarte con el otro entrenador que es el maestro Herrera y bueno ellos mismos me preguntaban si había nuevos valores en Argentina como para que que venían muy bien los argentinos o sea después de la de Matisse y del Chino y de y de Maravilla Martínez de toda esa trilogía y todos los muchachos que fueron después Chávez bueno ahora que está Cuellar siendo campeón del mundo y peleando en primer nivel este de el Potra Bredú este todos esos muchachos que que han dejado muy bien al boceo argentino yo creo que no se daba hace años que no se daba que una cantidad de chicos vayan y peleen en el primer nivel o en el lugar como es Estados Unidos y hagan roncha como digo yo viste que vayan y peleen igual igual ahora con los castaños con todos los muchachos que están ahí también este todos juntos que sé que está por ahí Maciel el gauchito que ahora también está por pelear este yo creo que el boceo argentino siempre va a estar y nos respetan mucho este los mexicanos nos respetan mucho los los americanos también este creo que hay siempre van a va a ir saliendo boxeadores que que van a dar que hablar y este y hoy viene el recambio o sea tenemos que tener un poquito de paciencia de que que va a haber un recambio yo creo que hay muchachos que van a van a dar que hablar en un futuro ¿no es cierto? este Chávez todavía creo que también merece otra oportunidad que está por ahí dando vuelta acá en Argentina pero que es un boceador que demostró que puede pelear en primer nivel y bueno todo todo va sumando y sí le hizo muy bien al boceo esto le gusta a quien le guste porque bueno es como todo y esto también es una esperanza para todos los boceadores que que sepan que siempre hay una puertita abierta para para poder triunfar y que aprovechen la oportunidad cuando se la dan cuando se les da que trabajen a conciencia que se puede pelear allá que no son más que nosotros eso es lo que yo siempre digo que nosotros tenemos la quizá nos entrenemos con menos cosas con no tenemos la tecnología que ellos tienen pero tenemos el corazón que es lo más importante las ganas de triunfar y bueno y eso es lo que lleva a veces a los argentinos a hacer cosas increíbles por lo menos dentro del boxeo ¿no es cierto? Darío te agradecemos esta conversación esta comunicación telefónica que hemos tenido contigo te mandamos un saludo grande y nuestras felicitaciones obviamente por el gran trabajo que haces por el boxeo argentino gracias a ustedes que están bien por difundir nuestro deporte que se sepan estas cosas están muy buenas sé que son todo un grupo de muchachos jóvenes y bueno eso también le da al boxeo algo lindo que periodistas jóvenes vayan surgiendo y que ustedes pueden ir haciendo también el camino porque es así todo se va renovando todo va cambiando y bueno el día de mañana seremos nosotros que estaremos mirando desde otro lado las nuevas figuras los nuevos periodistas y todo yo pido con esto que de una vez por todas lo dije en varias notas ojalá que un día todos se junten los dirigentes que cambien un poco que cambien realmente necesita un cambio el boxeo argentino necesita un poco de sinceridad los promotores que cambien los promotores que le den más libertad a los boxeadores que abran más el juego para que todo o sea que hay una cantidad de muchachos que tienen unas cualidades increíbles por todo el país y que le den esas oportunidades a muchos chicos que que no hagamos un negocio cerrado que hagamos un negocio para para todos que los entrenadores los boxeadores los periodistas ustedes que digan las verdades como tienen que decirla que no tengan miedo no tenemos que tener miedo a nadie ni a los dirigentes ni a los promotores que que todo se puede que de una vez por todas cambiemos el boxeo por el bien el boxeo argentino merece estar donde debe estar yo dije ese día que a mí me dolió mucho ese día por ejemplo que llegó Peralta esperaron había estado en todos los medios esperando un equipo de tenis ¿no? femenino no sé a dónde habían jugado la verdad que no me interioricé pero ninguno esperó a que Peralta que un simple goceador bueno está bien un chico que había tenido para mí el mejor triunfo creo que que fue dentro de todo el deporte ese fin de semana está bien que la chica Bermuda también ganó en México sé que ganó allá también fue una noche muy linda para el boxeo argentino pero no lo esperó nadie nadie todos se fueron nadie quedó ahí a esperarlo y bueno esas son las motivaciones que a veces necesitan los deportistas o sea que ustedes apoyen al boxeo está muy bueno nada más eso quería decir y agradezco a Dios haberme puesto a Peralta en mi camino y bueno ojalá que podamos hacer historia y si no si nos toca perder cuando lo hagamos seguramente lo vamos a hacer dignamente allí pasaba la voz de Darío El Colo Fernández uno de las grandes uno de los grandes protagonistas